Son las siete en punto. Empezamos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Hispania, nuestro contenido en casa. Tenemos esta tarde con nosotras Alberto García Montes de Oca, que es uno de nuestros socios, que, como sabéis, es natural de Tenerife y graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, ¿verdad, Alberto? Sí. A la Universidad de La Laguna. Tiene un máster en arqueología también por la misma universidad y en arqueología náutica y subacuática por la UCA. Es miembro de SONARS, que es la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática y del Comité Científico de Fedecas y Fedas por Canarias, miembro de ICOMOS España y de su Comité Nacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. Es especialista en transcripción paleográficas castellana de los siglos XVI y XVII, fotogrametría y levantamiento digital de patrimonio, buceador titulado y guía de grupo. Es especialista en arqueología subacuática, como habéis podido observar por todo lo que he contado anteriormente, e historia marítima de las Islas Canarias en la Edad Moderna, en particular de la Batalla de Santa Cruz de 1657, que es de lo que nos habla hoy. Nos va a hacer un recorrido en el que habla de las flotas de Indias, que nos cuenta que portaban los impuestos, productos y mercancías de los territorios hispanos, allá del mar Océano, hacia España, donde se centralizaba la administración de la corona y sus provincias. Con las dos flotas anuales, la de Nueva España tenía como destino el último puerto de Veracruz. La flota de 1656 vio su retorno, truncado, por la guerra con Inglaterra y el bloqueo naval a Cádiz, deteniéndose en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí, como sabéis, desembarcó los caudales y las mercancías y fondeando al resgordo de la costa más fortificada del entorno. En cambio, en 30 de abril de 1657, la armada de Robert Blake se presentó en el puerto, donde se trabó combate y se perdió la flota, pudiendo en cualquier caso salvar los productos impuestos desembarcados. Nos vamos a adentrar en una batalla naval, a ver qué nos cuenta hoy Alberto. Como siempre voy a pedir a todos que mantengáis micrófonos y cámaras apagadas, para que Alberto tenga una conferencia lo más tranquila posible y podamos disfrutar de su charla. Al final de la conferencia podemos hacer todas las preguntas que queráis a través del chat, que yo se las leeré. Alberto, por favor, ilústranos. Muchísimas gracias, Teresa. De verdad, intentaré ceñirme al tiempo. De hecho, se me está apagando el cronómetro, el móvil, así que espero lo tengo a mano por si acaso. Bueno, pues comienzo. Muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos y todas a este Día de Hispania Nuestra contigo en casa y, en este caso, conmigo. Y nada, vengo a hablarles de una investigación que comencé en su momento en el marco del proyecto de Carta Arqueológica Sudacuática de Tenerife, con mi amigo José Miguel Rodríguez y Yescas, que, bueno, los avatares del destino le han hecho salir de España y está trabajando fuera. Y, bueno, se basa sobre todo en... Esto se fundamenta en un trabajo final de máster de la Universidad de Cádiz, del máster en Arqueología Náutica y Sudacuática, aprovechando mi vinculación con Tenerife. Y, bueno, también la relación de la flota con Cádiz. Y, bueno, se basa sobre todo en investigación primaria de fuentes documentales originales, directas y primarias, aunque también hay fuentes secundarias e indirectas. Y, bueno, sobre todo son castellanas y, bueno, aparte de eso, cartografía. No voy a entrar más en detalle, pero en diversas fuentes. He de decir que, por ejemplo, para ahondar más en el estudio, y que estudia también muchas fuentes inglesas y de otros lugares, Francisco Amor Martín, que presentó la tesis hace cosa de un año y poquito en Sevilla, va a publicarla ahora y recoge, entre otros, este evento, pero hace referencia a todo el conflicto naval y todo el conflicto en la guerra anglo-hispana de 1655-1660, en la que se genera, por así decirlo, el precursor, la precursora de la Royal Navy, que es la Protectorate Navy, con el new design de las nuevas flotas, es decir, de las nuevas armadas inglesas. Pues, bueno, el sistema de flotas se fundamenta en el modelo creado, casi es profeso, por Pedro Menéndez de Avilés, que fue Marqués de la Florida, pues valiéndose de experiencias previas para que los navíos y las embarcaciones con frutos, mercaderías, caudales, provenientes de América, pues viajasen escoltados en convoyes o lo que se llama navegación en conserva de nuevo a la península ibérica. Oficialmente se crea el sistema de flotas en 1565, y bueno, hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre flotas y armadas. La flota es aquel conjunto, aquel convoy de embarcaciones que puede llevar también navíos de armada o navíos artillados, pero que se fundamenta en su valor comercial y en su valor de transporte. Tanto de frutos, mercaderías, pasajes, y esas pasajeros también. Y por otro lado, las armadas son aquellas destinadas a la protección o al conflicto bélico, que en muchas ocasiones se vinculaban a estas flotas. Y bueno, aunque sigan unos protocolos y unos modelos determinados, sobre todo se especifica en una obra bastante completa, el norte de la contratación de José Beitia de Linage de 1672, al final vemos que en la práctica prácticamente nunca se va a seguir ese modelo a rajatabla. Por lo tanto, vamos a tener una mezcla de barcos de armada, barcos de flota, unos que se dan de baja, otros que se estropean, otros que se incorporan, y bueno, vemos un totum revolutum que intenta seguir un protocolo, y esos barcos de armada, por otro lado, son financiados por el impuesto de avería y por la hacienda real. Los productos y mercaderías que se comercian van grabados con un impuesto y ese impuesto sirve en mayor medida para sufragar las armadas de protección. Bien, tenemos entre otras la armada de Barlovento, la de la Guarda, la de los Cabos, que se creó específicamente en esta época, de los Cabos de San Vicente y, perdón, Santa María y San Vicente, que también lo estudió Francisco Amor Martín, la verdad que es una muy buena investigación, en la que participan dos galeones de la flota que vamos a estudiar, para proteger y contrarrestar el bloqueo, el primer bloqueo naval que se le hace por parte de los ingleses a España en el proceso de la Guerra de 1655 al 60. Bueno, y las flotas, tenemos la de los Azogues, que básicamente transportan el mercurio principalmente de las minas de Almadén, mercurio para poder trabajar la amalgama y en la minería de oro y plata tanto en Nueva España como en Tierra Firme, que eran las dos principales provincias, o virreinatos posteriormente, y ser bien, pues eso, para trabajar el oro y la plata. De hecho, el otro día, hace relativamente poco, en la Fundación Ramón Areces, se hicieron unas jornadas que hablan sobre los naufragios en República Dominicana, y hacen referencia a dos en un proyecto conocido como los galeones de Azogues, y bueno, Azogues, yo pronuncio canario, pues los galeones de Azogues, en los que todavía en uno se conserva el mercurio. Bueno, pues la itinerancia de la flota, primavera y otoño, para llegar a sus puertos de destino últimos, en la época de las ferias, y poder intercambiar productos y mercaderías, y recoger todos los caudales de los impuestos de esas provincias. Hemos de recordar también que son provincias, España no funciona desde el comienzo, no funcionan como colonias, aunque vemos un proceso diverso de conquista, que puede tener, pues, al final, una serie de parámetros, pues, que no gustan en la actualidad. Hemos de entender que no podemos mirar el pasado con el presentismo histórico, y que hay que entender que España, por otro lado, Castilla, en este caso, que era la propietaria de la corona de Castilla, de todos los territorios anexionados, se comportaba con estos territorios como provincias. Es decir, consumir más administración, población que se desarrolla de la misma manera, y que la mayor parte, la inmensa mayor parte de los beneficios de la minería americana vertían en la propia sociedad americana. Universidades, hospitales, catedrales, creación de carreteras, expansión de ciudades, sufragaban toda la vida local. Y lo que se mandaba a España, aparte de productos y mercaderías de particulares, era principalmente los caudales, los impuestos, en mayor medida, entendidos como modernedas de Real de A8, el peso fuerte, que es la moneda de mayor valor, de valor más estable, 27 gramos de plata, pues, se mandaba el impuesto y los caudales a España, donde estaba centralizado, centralizado primero por Sevilla, después el Consejo de India y a Madrid, finalmente. Y bueno, vemos aquí, por ejemplo, este mapa está en internet, no sé la fuente, la verdad que me gustaría saberla, porque es muy sencillo y muy completo a la vez. Y en rojo, hace referencia a las rutas de flotas hispanas, y en verde, a las flotas portuguesas, a las rutas que tenían en América y en el Pacífico e Índico. Bueno, y en África también, por el resto del globo, en resumen. Y hemos de tener en cuenta que, bueno, lo mencionaré ahora, pero que el territorio de Nueva España comprende aproximadamente desde el Istmo de Panamá, desde México, Belice, hasta Norteamérica, pero también incluía la zona de Filipinas y la ruta del Galeón de Manila. Bien, vamos a pasar a la guerra anglo-hispana de 1655 a 1660. En 1649 derrocan al rey Carlos I de Inglaterra y se instaura un gobierno de un consejo, una especie de república que tiene una oligarquía al poder, pero que a partir de 1653 cambia y se instaura en el poder Oliver Cromwell, denominado como Lord Protector, que vendría a ser como su jefe de estado, jefe de república. A la vez es otro poder que aúna todos los poderes en sí, aunque sea presentado como una figura novedosa que cambia el paradigma, pero básicamente es el mismo tipo de modelo en otra persona con otro nombre. Y bueno, uno de los objetivos de Cromwell y su consejo era hacer que Inglaterra desarrollase su expansión comercial en América. Se lo propone España, España tiene el monopolio, ya vemos ya en su momento es el Trato de Tordesillas y Alcazova, que se hace la división y los territorios americanos prácticamente en su totalidad pertenecen a Castilla, aunque vemos que a lo largo del tiempo se establecen varios emporios, varias colonias de otras naciones en la costa americana. Pero bueno, España dice, España hablamos del conjunto en general, no se conoce España como tal hasta los decretos de nueva planta de Felipe V, 1717-1718, pero vamos a entender las Españas como España, así tampoco entrar en demasiada explicación. Y bueno, pues al no entrar bajo esas premisas, pues sin previo aviso, los ingleses atacan Santiago de Cuba, atacan la antigua isla llamada Santiago, que viene a ser Jamaica, y toman Jamaica. Esto inicia en 1655, esta guerra, y a lo largo del tiempo pues se va acrecentando. Vemos otro caso específico, en ese segundo bloqueo naval a Cádiz, cuando se retira la primera armada de los cabos, que la flota que regresa de tierra firme pues es atacada, capturan varias embarcaciones y hunden otro par de embarcaciones, específicamente una, Nuestra Señora de la Pau y San Francisco Javier, que se encuentra en la Bahía de Cádiz y bueno, es una de las grandes pérdidas, grandes batallas y grandes pérdidas de este evento. Podemos aunar en este proceso pues la toma de Jamaica, el ataque a Santiago de Cuba, el bloqueo naval a Cádiz, el hundimiento y ataque a la flota americana en la Bahía de Cádiz, y por último como grandes eventos el ataque a la flota de Nueva España hundida en Tenerife. Y bueno, vemos que bueno, al declararse la guerra oficialmente, pues el rey ahí a través del capitán general de Canarias pues manda que se incauten los bienes y los caudales de los particulares que viven en los territorios hispanos. y bueno, estoy mirando el reloj y bueno, y en Santa Cruz de Tenerife se desarrolla el mayor periodo de fortificación, el mayor proceso de fortificación que ha habido en la historia de la isla. Aunque es verdad que en el siglo XVIII fue modificado en diversas ocasiones y en gran medida, es verdad que en una sola ocasión este ha sido el mayor proceso de fortificación basado en esta incautación, es decir, sufragado con esta incautación de bienes, pues el mayor periodo de fortificación que ha habido en la historia del archipiélago. Anteriormente la isla mayormente fortificada era Gran Canaria y el puerto de Las Palmas, pero con próspero de Cazola se impulsó bastante en la fortificación de Las Palmas, pero en este momento es Santa Cruz de Tenerife la que se va a ver ampliamente fortificada. Entre los... Bueno, voy a poner dos primeras fortificaciones, de una de ellas tengo plano, que está en el planero de Indiferente General 2598 del Archivo General de Indias, que es la batería del bufadero, que al igual que la de Valle Seco, de la que no tenemos planimetría, fueron construidas por los miembros de la flota, ordenadas a construir por el comandante general de las provincias de Tierra Firme, el artillero mayor, artillero no mayor, no, perdón, el arquitecto mayor, Juan de Soma Villa Tejada, y que manda en el plazo de mes y medio a hacer estas dos fortificaciones, una de ellas, la que seguramente se conocería poco posteriormente como Fortín de la Cruz, aunque después desaparecería, al igual que la de Valle Seco, y el Fortín de la Cruz pasaría a ser otro con... no tiene características similares, y bueno, y después se realiza el proceso de fortificación. También el proceso de fortificación es sufragado cuando ya no le queda más dinero a los ingleses, pues es sufragado por la venta de grano de los pósitos o de la alondia del cabildo, es decir, por el grano almacenado en el cabildo o concejo de la isla. Y cuando también se acaba ese proceso, esa venta y no se ha terminado el proceso de fortificación, pasa a haber donaciones, y cuando ya no da las donaciones, pues se acaba también pidiendo un poco más a la población. En cualquier caso, se construyen una serie de baterías y de fortificaciones que hacen que Santa Cruz de Tenerife se convierta en ese momento en el lugar más fortificado de la isla, a lo que hay que sumar que es la isla con mayor capacidad de guerra. Estamos hablando de que por informe de Tomás Muñoz, superintendente general de las islas en 1659, enviado a Canarias específicamente justo después del ataque, pues hace un informe en el que también me avisó Francisco Amor Martín, dice, mira, mírate esto en el archivo general de India que, bueno, yo lo he mirado por encima, pero te puede interesar que es de Canarias. Y efectivamente, está publicado en la revista de historia Canarias, se lo agradezco de nuevo que me haya comunicado que existía ese documento, y ahí vemos que la capacidad de hombres de armas de la isla es de 12.000. 12.000 personas que se pueden poner en pie de armas si cualquier cosa ocurriese y hubiera que prestar batalla. Es verdad que siempre se quedaría algún destacamento en la isla, pero las compañías de guerra estaban en todos los periodos de guerra, aunque no se traba ese combate, si había un aviso, acudían todos al lugar al que se les llamaba. Continuando, para no retrasarme más, tenemos el fortín de Paso Alto, que era muy pequeñito, con solamente dos cañones de hierro cuando se dio el ataque de 1657. Viendo su utilidad efectiva, pues se acrecentó y se dispusieron más cañones y teniendo en cuenta que ya no es solo una fortificación que protege el lugar de Santa Cruz, no ciudad, sino el lugar de Santa Cruz, tenemos como división administrativa, ya me lo dijo así, un amigo hace años y dice, mira, es como en un lugar de la mancha, un lugar, es una división administrativa poco menor que un caserío, pues tenía muy pocos habitantes y bueno, pues ya no solo en la fortificación de Paso Alto que precisamente protegía un punto de paso en la costa del camino que iba al Valle de Salazar o San Andrés, sino que también resultó que era la primera fortificación que aparte de atacar a los barcos que se aproximaban al puerto que daba con su fuego de cobertura sobre los barcos que fondeaban en el puerto durante los ataques. Viendo esta efectividad pues se mejoró. Después se construyeron dos fortificaciones, todas estas fortificaciones que les voy a comentar sufrieron cambios a lo largo del tiempo, bastante. Está la de San Miguel y la de la Candelaria, la fortificación de San Antonio o batería de la Huerta de los Melones. Aquí no están especificadas pero ven aquí en el plano base dos piquitos que sería un engrosamiento de la trinchera que se hizo desde Puerto Caballos. Quien conozca Santa Cruz pues Puerto Caballos es el actual Palmetum que era un puerto ubicado a la desembocadura del Barranco Hondo de Santa Cruz donde estaba ahora construida la refinería y que se prolongaba hasta Paso Alto. Esa trinchera discontinua y continua entre fortificaciones se retranqueaba en los barrancos pero cubría el perfil litoral de todo el lugar y de toda la marina. Y en estas dos protuberancias del terreno que se alongaban que se asomaban en una especie de pequeño acantiladito conocido como Roncadores por el ruido que hacía el mal a romper en ellos en la actualidad aproximadamente para quien conozca Santa Cruz un poquito un poquito más al norte de la terminal de Fredolsen aproximadamente a la altura de la terminal de cruceros pues bueno estaban las dos baterías los dos fortines de Roncadores que eran básicamente dos plataformas estaba San Pedro y después el castillo de San Cristóbal el castillo principal construido sobre una laja de basalto una colada de basalto que se adentraba en el mar. Esto que les digo es importante y fíjense bien en el castillo de San Cristóbal y como este penacho de lava que se introduce en el mar que con marea baja sí se vería pero con marea alta estaría someramente cubierto pero se adentraba en el mar bastantes metros y esto va a ser importante para el final de cuando cuente la batalla y después bueno aparte tenemos la plataforma de la que aquí no parece señalada vemos a la derecha de donde pone Caleta la plataforma de la antigua fortaleza que después se convertiría en la plataforma de la concepción una pequeña plataforma donde está la ermita que se llama Santelmo que tampoco parece referenciada y finalmente el castillo de San Juan Bautista hoy popularmente conocido como el castillo negro bien bueno básicamente si quieren verlo esto es una transcripción está también publicada en el revista Historia Canaria sobre la orden de fortificación del lugar de Santa Cruz y de la Marina se los leo un poco por encima se mandó que se reparase el castillo y que se sulacase por la parte de la mar es decir que se cohesionase toda esa cali y todo ese ese entullo de roca se mandó a hacer las fortificaciones de costa se mandó a hacer paso alto es decir que antes no existía siempre se ha dicho bueno puede que hubiera un puesto de guardia pero es verdad que no he encontrado las actas del cabildo que también eso es un trabajo muy tedioso porque es una lectura bastante difícil y cancina aunque me encanta pero es bastante tediosa pues no he encontrado referencias previas originales a la construcción de paso alto sino esta primera en 1655 y bueno que se hiciera la trinchera desde Puerto de Caballos hasta Paso Alto y bueno la trinchera que desde la parte de la mar parecía mucho más alta por lo tanto si alguien desembarcaba pues vería un muro de dos tres metros pero desde la parte de dentro si te podías apostar y estar básicamente por el desnivel pues estar a nivel de pecho y agacharte y estar a cubierto bueno y esto simplemente algo gráfico algo visual vemos como es la disposición del puerto de Santa Cruz de Tenerife hoy bueno esto en 2022 y bueno una incorporación de un modelo digital del terreno es decir una superposición de la ortoimagen de 1653 exactamente me parece que era o 1654 que está en el visorio de Canarias de Grafcan infraestructura infraestructura de datos espaciales del gobierno de Canarias y bueno básicamente para que se hagan una idea de cómo era el perfil litoral hace 50 años bueno 50 no 70 años y bueno esta es una foto justo después del confinamiento saqué esta foto y vemos el perfil litoral de Santa Cruz en estos años y ahora nos retrotraemos a cómo era a principios del siglo XX si ven aquí por ejemplo que ven como una especie de escalón una especie de medio acantiladito que está excavado la roca y un camino de costa piense que esa plataforma ese mini acantilado llegaría hasta la costa hasta donde están los dos picos de basalto que se meten en tierra no tengo fotos no he encontrado fotos ni siquiera de finales ni mediados del 19 en el que no se haya picado ese terreno para construir el camino pero bueno se pueden hacer una idea de que ese ese promontorio esa altitud donde está el barrio actual barrio del Toscal llegaba hasta la primera línea de la costa y ahí es donde estarían en cada uno de esos picos pues roncadores 1 y roncadores 2 y esto bueno una visión del puerto de Santa Cruz en el siglo XIX partiendo de esto pues básicamente para acercarles un poquito más y darle un poco más de vida me metí a toquetear la imagen y bueno vemos como como se se podría ver aproximadamente el perfil litoral y el conjunto edilicio del puerto de Santa Cruz en el siglo XVII sé que no es perfecto hay que mejorarlo tengo que de hecho volver a trabajar la imagen desde el principio pero considero que puede ser algo visual y representativo de cómo era el puerto de Santa Cruz hace 300 años y bueno vemos como era la provincia de Nueva España lo que comentaba antes pero esto sí en su máxima extensión en el siglo XVIII pero vámonos para atrás en el tiempo otra vez bien tenemos ya vamos a entrar en explicar el proceso de la flota la flota sale de Cádiz un 20 perdón un 10 de marzo de 1656 tenía que haber salido un poquito antes pero bueno se retrasa la cosa y se compone de 29 embarcaciones varias van hacia Canarias otras hacia África y el resto si va a América hay una tormenta en lo que se dirigen a Canarias y en el cruce del Atlántico hacia América básicamente por las corrientes empujadas por el alicio pues se disgregan las embarcaciones y el punto de reencuentro es la guada de Puerto Rico siempre por lo general a ver no siempre pero por lo general el primer punto de escala en América era a Puerto Rico y donde se hacía aguada y donde se reunían todos esos barcos disgregados y bueno siempre vamos a ver que en todos los puertos en los que paran tanto los gobernadores locales sean de costa sean de continente o sean de islas van a dar nuevas y van a intercambiar correspondencia con los capitanes de la flota y por lo tanto van a estar actualizados en las nuevas y en las noticias de cuáles son las situaciones en el lugar por ejemplo no vayas por esta ruta porque se han visto navíos enemigos en la costa de Jamaica o en la costa de la Española o al sur de Cuba o lo que sea y bueno y hemos de entender que también las flotas iban acompañadas por lo general también de embarcaciones menores de pequeño calado muy maniobrables denominadas pataches y los pataches servían para adelantarse a ese oteamiento a otear en los cambios de vertientes a ver si había embarcaciones enemigas acechando también para sondar las zonas por las que estaba predispuesto que pasase la flota y todo ese ese trayecto desde Puerto Rico en este caso pasando por Santo Domingo pasando por el canal de Bahama hasta Caimán Chico todo este recorrido era continuamente discutido entre los oficiales de los barcos porque dice y acordaban continuamente qué ruta tomar si se debían detener si se debían reguarecer y bueno para precisamente evitar esos ataques en Caimán Chico dos galeones de la flota de Azogues uno de Diego de Medina y otro de Juan Montaño se separan y van a tierra firme pues para para aportar ese mercurio a la es decir destinarlo con fin último las minas del Potosí y Huancabélica y bueno prosigue el camino y en la sonda de Alacranes ya enfilan con el puerto de Veracruz el puerto de Veracruz donde se hace a finales de primavera y principios de verano donde se hace la feria donde ese lugar es decir como un día de mercado pues tenemos un mes de feria en el que se intercambian productos y mercaderías donde se embarcan los caudales que también también vienen desde el Galeón de Manila es decir Galeón de Manila no piensen solo en un barco sino en una ruta denominada Galeón de Manila es decir un contingente también de embarcaciones y en esta feria también se embarcaban los caudales el puerto de Veracruz la verdad puede ser conocido como puerto de Veracruz o de San Juan de Ulúa es bastante para mí bastante bonito o sea me hubiera gustado verlo en su en su esplendor pues el muelle del puerto es decir se creó un muro una fortificación con un muro al norte de donde se ubicó la ciudad de Veracruz y en ese en ese arrecife se construyó y los barcos fondeaban a su resguardo vemos aquí una imagen un poco visual de lo que puede significar en esa época hacer sombra hacer sombra es básicamente dar cobertura en este caso a los vientos predominantes de los huracanes ya el arrecife le quita casi toda la fuerza a esas olas y la fortificación le quita la fuerza del viento a las embarcaciones que se guarecen a sotavento de esa fortificación vemos aquí como están abarloados y como están alineados fondeados es decir enganchados a las argollas del propio muelle la verdad que espectacular bien de Veracruz a la vuelta pues tanto de tierra firme como de Nueva España las flotas se dirigían a La Habana punto de encuentro y punto último de reunión donde otros barcos de otras localizaciones ya se han disgregado en otros momentos o que tardaban más en llegar o que se tenían que reincorporar de flotas de años pasados porque solos no estaba permitido navegar por términos por términos generales pues se reunían en La Habana en La Habana esperan 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 de hecho se va a través uno de los navíos de refuerzo que es más que navío era un galeón había tres galeones en la flota el capitana el almirante la capitana la almiranta y el natividad de nuestra señora que era el tercer galeón pero bueno las aguas cálidas el uso la navegación la broma que viene a ser el terreno naval y un silófago que destruye la madera pues al final acaban por deteriorar el barco y se considera inviable por lo tanto uno de los navíos de refuerzo pasa de ser la natividad de nuestra señora y ahora les comento están esperando La Habana no se reúnen con ellos Juan Montaño ni Diego de Medina con sus galeones de la flota de Asoge pero desde Honduras de la flota de 1654 se incorporan una hurca denominada San Juan Evangelista conocida como San Juan Colorado entiendo que por la pátina por el color de su casco y el Santísimo Cristo del Buen Viaje el San Juan Colorado es una hurca o una embarcación panzuda también de carga y va a ser de ese cuarto navío de refuerzo aparte de los galeones capitana y almiranta de la flota que ahora hablaré de la composición de la flota no se preocupen y bueno hará las funciones de ese cuarto navío de refuerzo esperan esperan dan como fecha a tope hasta navidad desde 1656 en septiembre de 1656 lo que salían de Veracruz paralelamente se estaba atarabando combate en la bahía de Cádiz lo que comentaba antes con el bloqueo naval y que era la armada del propio Robert Blake y Richard Steiner una armada que de hecho mandaba sus embarcaciones la mitad de sus embarcaciones a las costas de Portugal la habitó a hallarse y se quedaba bloqueando con la otra mitad y se vean turnando la verdad que tenían bien montado el chiringuito y bueno pues total que esperan a la última conjunción de astros reciben noticias de que a ver conjunción de astros me refiero en las cartas astronómicas para la navegación has de esperar a que se alineen de una determinada manera cada X periodo de tiempo ahora exactamente no sé decir que se alineen los astros de determinada manera para que con su enfilación y con su trazado se pueda establecer una ruta tienen que estar colocadas las estrellas de una manera determinada para poder guiarse y bueno se les da también se les notifica en La Habana de que oigan tenemos todavía constancia de que hay un bloqueo naval a Cádiz diríjense a Canarias si no se puede ir a Cádiz y por lo tanto bueno toman el canal de Bahama con la corriente del Golfo aquí se divide se separa un patache que pertenecía a Pedro de Orihuela pero consultando más información y más fuentes parece ser que en Tenerife se vuelva a incorporar esto es verdad que tengo que aclararlo porque de 12 barcos que conformaba la flota más 3 barcos que había en el en el puerto parece que se incorporó un decimotercer barco cuando estaba fondeada allí pues bueno se separa Pedro de Orihuela y toman el camino hacia el este de nuevo pues a la altura de Azores ¿qué pasa? en Azores durante la unión mientras dura la unión ibérica es decir la unión de los reinos de Portugal y Castilla las flotas se detienen en Azores en el puerto sobre todo en el puerto de Angra y después se van destinadas a Lisboa o a Cádiz Cádiz y Sevilla pero sobre todo Cádiz porque bueno Sevilla es un puerto un tanto complejo porque hay que esperar que la dinámica de mareas de corrientes y al final pues se opta por establecer la base aunque la sede de la casa de contratación está en Sevilla la base de las flotas está en Cádiz y bueno posteriormente en 1718 la sede de la casa de contratación con Felipe V sí se pasará a Cádiz pues bueno se aproximan hasta la latitud de Azores pero no se aproximan a la isla y esto es información novedosa que encontré me hizo bastante ilusión pues el Consejo de Indias manda mensajes al puerto del Ferrol y a Santander para que desde cada puerto salgan de cada uno dos navíos de aviso con las mismas cartas duplicadas triplicadas pensamos que hoy mandamos un mensaje y llega ipso facto anteriormente había que mandar todo por carta y podía tardar meses en llegar y sobre todo si era un mensaje importante y aunque no lo fuera se solía mandar por duplicado triplicado y en este caso mandamos por cuadruplicado más las copias que pudiera haber en cada uno de esos navíos a cuatro navíos que interceptasen no sé cuánto tiempo estarían en la mar un mes dos meses nordesteando de norte a sur entre el paralelo 34 y el 36 a avistar la flota y darles esos mensajes y los mensajes decían que se detuvieran en Canarias o en la Mamora en la costa de Marruecos bien pues se dirigen a Canarias puesto que por la dinamidad de corrientes es el punto que menos les aleja del tornaviaje a la hora de volver a tomar el Atlántico para volver a subir a Cádiz en el caso de ir a Cádiz o de subir también al Cantábrico bien esto vemos al igual que les enseñaba antes un ay perdón ay perdón a ver un modelo de las sombras del puerto de San Juan de Ulua y a ver si carga el vídeo porque no ahora tal vez no lo vean muy bien ahora vemos que en las mares en calma al suroeste de las islas se ejerce un vacío es decir donde vamos a tener a Sotavento las embarcaciones y en la dirección en la que por lo general se van a dirigir las embarcaciones pues si tienen que retomar otra vez la ruta del Atlántico hacer un rodeo y no ir directamente en contra del viento ni se exagueando hacia la península bueno pues el puerto al que se dirigen es a Santa Cruz de la Palma y cuando se están aproximando sale el teniente de gobernador a su encuentro y le dice vayan a hablar con el gobernador al puerto de Santa Cruz de Tenerife que les dará instrucciones van al puerto de Santa Cruz y las instrucciones son desembarque los frutos y mercaderías puesto que hay un bloqueo naval a Cádiz y corre peligro la flota y estos puertos suficientemente fortificados para protegerlos hemos de tener en cuenta también que del Galeón Nuestra Señora de las Maravillas hundido en enero de 1656 se embarrancó en un en un banco de arena y murió casi toda la la tripulación y pasajeros pues de de esa embarcación se bueno que se desperdigó por toda la zona se recuperaron por parte de los buzos de la corona había buzos profesionales que trabajaban en la flota y trabajaban para la corona es decir que se echaban al agua con sistemas de respiración no autónoma pero sistemas de respiración asistida desde embarcaciones y pues estos buzos recuperaron parte del caudal de Nuestra Señora de las Maravillas y el 29 de diciembre casualmente lo digo me acuerdo de esa fecha porque es mi cumpleaños llevó a Santa Cruz de Tenerife el navío Madama del Brasil con esos caudales y barras de plata y piñas de plata sacados de de las Maravillas por lo tanto decía que deshacen todo el tesoro en conjunto ahí hubo un rifirrafe pues entiendo que lucha de egos al final mucha disparidad entre los capitanes generales y el capitán general de la flota pues se va perdón se va bueno no sabemos si es según las corrientes hacia un lado pero le pilla una tormenta en medio del camino a la vez que están volviendo hacia Cádiz porque dice yo me vuelvo a Cádiz que sigue el bloqueo naval pues les intercepta un navío de aviso enviado por el capitán general de Canarias y con un testigo inglés que dice que sí que sigue el bloqueo naval y se les manda a través de mensajería dentro de de recipientes de ejes estancos pasados por boya y cabos porque la tormenta era tal que no se podían acercar ni que ni siquiera dando voces se podían escuchar de un barco a otro y por lo tanto se acordó que la flota finalmente volviera volviera en ese regreso se le rinde el mastelero del palo mayor y bueno tardan tres días en volver bueno pues por Santa María dicen que volvemos a Tenerife coge el timón que vino un tifón no era un tifón evidentemente pero bueno y sea de un lugar de otro bueno pues tardan tres días en llegar una vez en el puerto se descargan finalmente los frutos y mercaderías se denota una bastante evidente mala relación entre la gente del lugar y la gente de Mar tenemos en cuenta que prácticamente se duplicó incluso se multiplicó la población de Santa Cruz y teniendo en cuenta que los barcos ya tenían gran parte de sus bastimentos y su y su alimento vamos sus víveres estaban estropeados pues supuso un cargo más para la población y bueno se construyen lo que decía antes por orden de Juan de Soma Villa y Tejada las baterías del bufader y Valleseco bueno y los navíos eran dos galeones capitana y almiranta esto en realidad la recopilación de esta información fue bastante costosa porque se trata de datos que ofrece una fuente datos que ofrece otra que unos dicen una información otros dicen otra unos oficiales de ese barco están bien escritos en un lado pero en otros hacen referencia a otros oficiales después han cambiado de oficialidad es decir el que pasa de ser un maestro de plata pasa a ser un capitán ya que todos tenían carrera de hombres de mar y bueno es un jaleo pero al final se consiguió saber casi a ciencia cierta cuáles eran los navíos o sea galeón capitán y galeón almiranta cuatro navíos de refuerzo el cuarto sería el la urca San Juan Colorado San Juan Evangelista que anteriormente era la natividad de Nuestra Señora tres navíos mercantes y tres pataches más un cuarto patache que entiendo yo que era el de Pedro de Riguelo que se volvió a incorporar en Tenerife cuando estaban fondeados más tres embarcaciones que había de América en el puerto y bueno vemos aquí bueno en su momento se basó este ¿cómo se llama? Rumeu de Armas también Miguel Santiago Rodríguez que se basaron en los escritos de Cesario Fernández Duro que recogía los barcos de la flota que a su vez se sustentó lo que recogía Vieri Clavijo y que a su vez también se sustentó aparte de otros informantes tenemos que pensar que esto lo recogió y valiéndose de la metodología de la época más de un siglo después y bueno se basó también en el documento de Día de Acción de Gracias que mandó a hacer el gobierno inglés ante esa victoria entre comillas porque no consiguieron capturar la plata pero es verdad que un día era la flota pues se mandó a hacer un Día de Acción de Gracias con Día de Acción de Gracias que tienen los estadounidenses pues al final son unos procedimientos unas fiestas que se hacían para congratular algo positivo que le había ocurrido al pueblo inglés y bueno y vemos aquí un listado aproximado por oídas de los ingleses de quienes podían ser los oficiales de la flota vemos por ejemplo que capitanes de armada perdón capitanes de soldados se ponen aquí como capitanes de armada después por ejemplo vemos muchos que son Francisco Martínez Francisco de Arana pues por ejemplo es Pedro de Arana se dicen de oídas y algo que uno que siempre me hace mucha gracia que es Gaspar Gutiérrez Arias que es maestre de la plata de la capitana que lo mencionan como Gaspar Goteras y siempre me recuerda al cómic Pepe Gotera y Otilio pues lo mismo Gaspar Goteras poco para ver que al final la fuente aunque sea original si no se contrasta y si no se comprueba con otras no podemos tener un discurso lo más neutro posible bueno para que vean una aproximación los tipos de navíos es verdad que este es un poco de construcción posterior a la flota que hablamos pues tenemos los Galeones navíos fuertemente artillados que hacen por lo general de capitana y almirante también de navíos de refuerzo y que son las embarcaciones principales de armada y de protección este es un plan de combate de 1622 que expusieron en la exposición de Nuestra Señora del Juncal en Sevilla esta es una hurca es decir navío panzudo no tan resistente como el Galeón pero que permite aunque más lentamente permite también el embarque de gran cantidad de mercancías un navío que podían ser de uno dos o tres puentes y los pataches aquellos que comentaba que era básicamente de bajo bordo muy maniobrables pues para que eran navíos auxiliares de la flota y después las fragatas las fragatas que era el navío que no estaba en la flota era el navío principal de los que se componía la Armada Inglesa vemos que es diferencia entre flota española y Armada Inglesa Teresa estoy mirándola ahora me voy a dar un poco de prisa bien y bueno tenemos aquí al igual que Pedro Menéndez de Avilés mandó a hacer el sistema de flotas pues un tinerfeño bastante conocido en este mundillo Tomecano fue uno de los principales diseñadores del modelo de fragata y bueno después tenemos los cruceres imperiales pero es que están entre aquí y bueno esto vemos una imagen de inteligencia artificial de lo que se piensa que tenían los barcos es decir permítanme la expresión pero me parece una fumada un barco con una cantidad como la que se dice que tiene el San José o la que se dice que tienen los galeones una cantidad de monedas y de bienes valiosos se hunde en el propio puerto se dice que el galeón San José tiene 11 millones de monedas de oro y plata en principio solo tendrían en su mayoría monedas de plata y algunas de oro al igual que nuestra señora de las Mercedes hundida en 1804 que una expedición de caza tesoro bueno un pleito y resulta que son hay 600.000 monedas de plata pero 212 es decir 212 monedas de oro y ese es el gran tesoro que tiene si son muchas monedas de plata pero son los caudales y por otro lado pues eso vemos que lo que llaman los galeones no serían más que 30 40 kilos de oro en barra y algunas monedas y en el caso del galeón San José si se habla de 11 millones de monedas de oro a 27 gramos la moneda el barco se hunde directamente en puerto y si van ustedes a los registros de la armada que de hecho aparece ya incluso resumido en el archivo general de indias te dice que entre los caudales frutos y mercaderías se estimaba aunque pudiendo haber contrabando se estimaba en una cantidad de 532.000 pesos no 11 millones y aquí venimos esto de hecho es información principal es decir información primaria también la sacaré en la publicación ya tiene registros propiedad intelectual pero bueno la comparto aquí con ustedes en la que se dice el total de los frutos y mercaderías de la flota valoradas en 1.400.000 pesos lo que vienen a ser 11 millones de reales muy distante de los 14 millones de pesos que dice Rumeu de Armas les voy a ir resumiendo porque me pilla el tiempo y por lo tanto los caudales en octubre de 1657 después del combate los caudales de Nuestra Señora de las Maravillas más los de la flota las monedas suman en total 850.292 pesos bueno pues la batalla bien los ingleses reciben por parte de un marino particular que había pasado por Tenerife reciben la noticia de que la flota está en el puerto de Santa Cruz y por lo tanto un 18 de abril por cómputo inglés ya que tienen ellos el calendario juliano o 28 de abril ya están llegando divisa en Tenerife el 29 de abril se aproximan y en la madrugada del 30 de abril ya se aproximan a la costa a la par los divisa un navío una embarcación de Gran Canaria y va a dar aviso al puerto de Santa Cruz a la vez aunque no esté especificado los protocolos es que se encendieran las atalayas y se dice aviso desde los castillos me recuerdo mucho esto al Señor de los Anillos me encanta porque me lo imagino prende el fuego pues dicen pues hay aproximadamente X navíos y después se da un cañonazo desde el castillo principal que se podía repetir desde el castillo de San Juan en el caso se podría repetir desde el castillo de San Joaquín y se daría la voz de alarma en la ciudad de La Laguna que era la ciudad de San Cristóbal era la única ciudad que había en la isla rodeada por montañas pues desde el aviso de la montaña de San Roque donde había una ermita donde se tocaba la campana se mandaba a tocar arrebato y todas las compañías se reunían para bajar a Santa Cruz y se mandaban a su vez avisos al resto de compañías de la isla para que también se presentasen en el lugar cosa que hicieron a lo largo del día del combate bueno a las 7 de la mañana ya se están aproximando al lugar de Santa Cruz y a las 8 ya da comienzo el combate se dividen en dos escuadrones Robert Blake se queda a la retaguardia los dos escuadrones se componen de aproximadamente la mitad de las fragatas cada uno y se adelanta el Steiner perdón el speaker de Steiner que era el segundo de Robert Blake bueno pues si tenemos aproximadamente la flota castellana en esta disposición y teniendo en cuenta que estaban fondeados en forma de media luna a tiro de mosquete del castillo principal y de San Pedro bueno esto es una serie de ecuaciones que también he hecho triangulación para conocer el posicionamiento pues tenemos y viendo cómo se explica el desarrollo de la batalla pues vemos que están en esta disposición y que gran parte de los cañones daban hacia tierra gran parte de los cañones por cierto de los navíos de refuerzo se apostaron en tierra al igual que los soldados de refuerzo y el resto de barcos pues bueno estaban medianamente desprotegidos y bueno ¿qué es esto? bueno pues llegan los empujados por el alicio viento principalmente de componente norte pero no por lo general aquí en Santa Cruz desde el noreste y se aproximan las embarcaciones inglesas que largan sus anclas fondean y bordean es decir giran sobre su propio eje con vértice en el ancla y se disponen con sus baterías laterales en contra de los navíos menos defendidos y los galones capitanas y almirantes que son los que ven más a la izquierda en rojo pues solamente pueden disparar por dos o tres cañones que tienen en prueba se intentan atravesar pero no se puede por lo tanto tenemos la disposición de las embarcaciones castellanas capitanas y almirantes los campechanos es decir navíos de campeche son navíos de india es decir navíos de refuerzo nuestro señor de los reyes que era otra embarcación y San Juan Evangelista la hurca de refuerzo San Juan Evangelista ahora no puedo explicarles eso porque me come el tiempo pero hay una pequeña historia del capitán Cristóbal Lordelo que sale a recoger el estandarte de armas que intenta capturar los ingleses pues de hecho los ingleses entran en dos escuadrones con el speaker delante que va a ser el barco más dañado y se disponen en contra de la flota se aproximan varias veces se dispara fuego de costa tenemos en cuenta que son prácticamente mil cañones los que hay desde el fuego inglés y bueno se intenta capturar yo llega a capturar dos embarcaciones mercantes pero al ver que no entran dentro del fuego de artillería los ingleses optan por hundirlos en el lugar son dos mercantes el resto de embarcaciones pues viendo ya su final siento que la batalla sea tan cortita pero bueno viendo ya con eso pues se van en contra de la costa y les pegan fuego a los propios castellanos para que no sean capturados y quedan al final frente a las 26 fragatas de guerra inglesas y los dos navios auxiliares el galeón capitana y almiranta a la vez que todas las baterías de costa y bueno hacen fuego intercambian fuego de artillería bombón están más de una hora y bueno ya viendo próximo su final pues el almirante Josep Centeno manda que se pegue fuego al galeón almiranta que finalmente casualmente le da una pelota es decir una bala de cañón en la Santa Bárbara y explota por los aires Centeno se salva pero se pierde el galeón que se hunde in situ y el galeón capitana aguanta casi una hora más y finalmente viendo su similar destino se dirige hacia la playa y da en el cantil de la costa ¿se acuerdan lo que les dije antes frente al castillo de San Cristóbal que había una colada de lava que se metía en el mar y seguía hacia adentro pues ahí es donde da a fondo el galeón capitana da a fondo y manda el propio capitán general a que se pegue fuego sin avisar antes a su gente y bueno muere mucha gente la batalla continúa continúa se intentan varios desembarcos y ya a las 6 de la tarde sopla el terral empujan sale el speaker de Steiner sale muy deteriorado y ya sopla el viento de tierra y empuja a los navios ingleses hacia afuera se pierde la flota pero se salva se salva las mercancías y los caudales aquí tenemos una voy apresurando ya un cómputo de las pérdidas se pierde todo lo castellano básicamente incluidos 107 y 96 cañones es decir 203 cañones de bronce que estaban en ambos galeones para refundirlos que los llevaban de del astre y de los que vemos que también hay un pleito con el fundidor de la Real Casa de Artillería de Sevilla y bueno muertos en combate 67 personas de la flota que saldrán con su relación nominal en la publicación 5 isleños muertos la verdad que desde Costa se defendía muy bien y aunque los ingleses decían que tenían 50 bajas por varias fuentes individuales se llega a estimar que son entre 300 y 500 bajas las que tienen los ingleses y entre lo que se dice que puede haber también cabos y oficiales por lo cual desistieron al final del ataque bueno se manda a recuperar la artillería casi toda salvo 6 cañones bueno el último documento del que tengo constancia quedan 6 cañones de hierro algunos partidos y bueno vemos los buzos de recuperación de cargamentos de la época les paso rápido ustedes ya ven cuando queda el vídeo en la red pueden coger estas referencias y consultar las fuentes originales y bueno vemos la ubicación aproximada del galeón almiranta el galeón capitana y los dos mercantes hundidos aparte de los de las embarcaciones de la costa les digo que no sé cuándo va a poder ser pero que va a salir la publicación y saldrá todo explicado al detalle y bueno y se incorporan muchas cosas más y en este caso pues bueno vemos la que bueno esto fue un trabajo que hicimos en 2020-21 y me encargué de determinar un área de protección arqueológica en el entorno del puerto de Santa Cruz que después fue mejorado en 2023 al final del 23 y bueno y vemos aquí pues sobre unas obras de la vía de servicio que se hacía en el puerto de Santa Cruz pues vemos la ubicación de esos cañones cañones que se sacaron en la obra les resumo que se destruyó todo lo que había y dijeron que era de una antigua fortificación y viene a coincidir con el punto exacto no puedo asegurar que sea o no sea porque además arramblaron con todo es decir saquearon el pecio que me confirmaron que era pecio y destruyeron lo demás y sacaron seis cañones que están en el Museo de Almeida que oye qué casualidad que sean seis cañones los que faltarán por sacar de la flota por los buzos y aquí vemos uno de los cañones de la flota encontrado en otra parte del puerto esto también tiene otra historia que fue que bueno un técnico un técnico no perdón un guardia de seguridad del Museo de Bellas Artes pues se dedicó a vender el bronce al peso a cortarlo con radial bueno y corresponde al escudo de Felipe II bueno después viendo otra información que ha hecho otro investigador que tampoco me referenció que bueno al final esto uno trabaja y no te referencia pero bueno y al final vemos que también era de la flota pero al final siempre vemos que todos se ponen sus medallitas ya voy a terminar sus medallitas vemos que siempre hay se ponen tanto los capitán generales de uno y de otro lado se ponen las medallas pero vemos el testimonio de uno de los capitanes de compañías de guerra de la laguna es decir el que está al pie del cañón les voy a resumir que hace referencia después lo podrán leer con calma hace referencia del nefasto de la nefasta disposición que tenían ambos capitanes generales que se ocuparon de sus propios intereses y por ejemplo el capitán de tierra es decir el capitán general de canarias se acobardó aunque después ya se reincorporó se acobardó causando mucho desazón entre los soldados y el capitán de la flota se preocupó de salvar algo que quedaba en los barcos y cuando le dio fuego al galón capitana no avisó a sus propios soldados muriendo muchos de ellos les estoy resumiendo mucho pero estas son el tipo de cosas que no se ven en las publicaciones y que buscando entre la correspondencia se encuentran estos informes que este señor tuvo la osadía y el valor de mandarle esta carta directamente al consejo de indias y al rey que le llegó y se le respondió aunque no se sepa nada más de él y bueno hablando también de otras obras que pasan desapercibidas pese a tener una importancia máxima conocemos obras de calibre similar pues muy conocidas pero esta que quedó en los fondos de un archivo son aproximadamente mil páginas de escritura muy densa que a la hora de publicar o estoy trabajando en ello me hubiera gustado que hubiera sido mucho antes he tenido muchos problemas de trabajo o sea muchísimos y por lo tanto no he podido dedicar el tiempo que quería pero vemos que existe esta obra muy similar a otra cinco años antes de la publicación de la otra y está dada registro cinco años antes y no se llegó a publicar bueno poco a poco tiempo al tiempo que en breve ya está y bueno siempre lo digo el trabajo profesional y bien remunerado al final somos profesionales y tenemos que ver también cubiertas nuestras necesidades y sobre todo que hemos trabajado mucho para ello y bueno son frases que siempre me gusta incorporar muchos he perdido desde entonces pero nadie vive ahora para recordarle si la gente se preocupase por el hogar al igual que por el oro viviéramos en un mundo más feliz hasta el mes más pequeño puede cambiar el curso del futuro y solamente nosotros podemos decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado así que nada agradecimiento a todos los chicos que me apoyan entre otros tantos y nada muchísimas gracias Teresa siento haberme alargado quedan cuatro minutos no podía interruptirte la parte más intensa porque la batalla yo estaba en una ahí de verdad estaba en una ahí pues eso quien quiera preguntar si me quiere vamos a aprovechar estos cuatro minutos que quedan para hacer una pregunta que viene de parte de Javier que quiere saber qué consecuencias tuvo para Canarias y la corona española la pérdida de esta flota me supones que se recuperó parte sí a ver la flota en realidad se habla de que se recuperó por ejemplo Romeo de Armas habla de que se recuperó con los propios caudales es decir con la propia mercancía de contrabando a ver se sacó toda la mercancía y vieron las cantidades no se recuperó no se logró cubrir esos gastos pero las flotas de los años siguientes sí se pudieron sufragar con parte de los caudales que salieron de esta flota precisamente una partida sale en enero de 1658 destinada a Fadrique Falconero que envía el Consejo de India a por esa partida de dinero y con eso se puede pagar la flota del año siguiente el total de todos esos caudales se repatria por así decirlo entre comillas se repatria la península España y viene a ser por así decirlo prácticamente la primera partida de plata entera que llega a la península y a Europa si quitamos la desgracia de Nuestra Señora de las Maravillas el hundimiento de Nuestra Señora de la Populación Francisco Javier y bueno y la retención de la flota aquí en Tenerife y la pérdida pero se salva todo y se logra llevar a a la península nada gracias a ti Javier hay más mensajes de agradecimiento y que ha sido una conferencia muy interesante yo se me va a notar que no soy que soy marinero de aguaduce ni eso no soy lobo de mar tampoco y a mí me ha sorprendido todo lo que nos has contado en relación con el Galeón San José y todos esos hundimientos esos especios que hay como el no saber nos hace que nos lo creamos todos has dado números que bueno que me los cuentas y me creo pero es es muy frustrante darse cuenta de que al final no sé que como tú dices seas un profesional tienes la información contrastada tienes todos los datos fehacientes es que te la cuelan y perdóname la expresión pero totalmente al final esto al igual que ocurrió con nuestro señor de las Mercedes una empresa de casa tesoro tú vendes un producto y tienes que generar es decir crear de ser una estima y un valor de ese producto que quieres vender y aunque aparte de la metodología todo lo 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 ilegal que puede ser en el caso de las Mercedes porque al final es buque de estado español o al igual que puede ocurrir con la disparidad de opiniones vemos esas cantidades tan grandes de monedas de oro y plata además primero oro tenemos que ver como se redacta oro y plata cuando casi todo era plata y vemos que ni por asomo era esa cantidad bueno es que las películas de Hollywood han hecho mucho daño claro eso tú generas una estima y puedes vender tu producto y por lo tanto tu empresa sale a la bolsa y te forras aunque después se venga todo al traste y básicamente son tumbas de guerra buques de estado y bueno al final mucha gente ha muerto ahí exactamente eso me parece muy considerado por tu parte recuperar esa esa memoria de esa gente que se muere ahí y que no sé dónde leí una vez que en el mar hasta capitán y marinero todos son iguales pues eso yo me quedo con la curiosidad de saber porque no me quedaba claro si los pataches también cruzaban el Atlántico sí sí todos en conjunto son embarcaciones pequeñitas muy ligeras pero siempre van acompañando casi como una nave auxiliar como ojeadores sí pero y mientras van navegando a través del Atlántico van pegaditos a la flota o sea van todos juntos en convoy bueno a mí hay otra cosa que también me ha dejado un poco sorprendida y que tal vez para otra conferencia ha llegado el caso y es el tema de los buzos o sea que en ese momento hubiera buzos buzos profesionales pagados por la corona y bueno ya el tema me lo imagina la cabeza como lo de los controladores aéreos que no son aéreos sino marítimos esas cartas y múltiples cartas que se mandan en fin sí con todos los rumbos y de hecho a ver la publicación saldrá pero si quieres hablar que hable otro día es verdad que no es tanto volumen de información como esta conferencia pero tengo bastante información sobre los buzos y específicamente los buzos que trabajan en Tenerife me hace bastante ilusión haber encontrado sus nombres ver cuánto cobraban ver qué sacaron etcétera etcétera efectivamente esperamos que vea la luz algún día y que se tenga su merecido reconocimiento antes de cerrar ¿tienes alguna cosa que decir? nada gracias a ustedes a Hispania Nostra y a todos los asistentes además que veo a veces que sale una pestañita que enhorabuena y que muchas gracias muchísimas gracias a ustedes porque al final es un trabajo que cuesta mucho y me gusta que la gente lo reciba de buen grado así que muchísimas gracias pues nada Alberto y a los asistentes lo esperamos en el siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa que tendrá lugar como ya sabéis dentro de dos semanas cambiamos la cadencia de una a dos semanas muy buenas tardes a todos hasta luego